La particularidad que tiene nuestro programa cultural o innovando con voz es que recorre los diferentes puntos de nuestro país para presentar el protagonismo de las familias productoras, pero también el trabajo en conjunto que vienen realizando nuestros técnicos transferencistas a través de las fincas de investigación e innovación tecnológica con la diversificación de cultivo. Pero hoy en día los productores cuentan con una alternativa más, la producción de piscicultura. Conozcamos el siguiente reportaje en su segmento La Agricultura de Hoy. El gobierno de Nicaragua a través del INTA promueve lo que es la diversificación de fincas en las comunidades con productores que estén dispuestos a hacer un cambio, un cambio de mentalidad, un cambio propio de su forma de producir y también que venga a beneficiar a la familia, que venga a beneficiar a los consumidores. Y aquí el productor decidió cambiar, decidió cambiar que vemos de una planta frutal hasta una planta de condimento para la comida, o sea que hay mucha diversidad de cultivos. El INTA le han ido dando acompañamiento al productor iniciando con cómo preparar su propio suelo, como vemos que nosotros iniciamos con las obras de conservación de suelo, después vienen lo que es los biofertilizantes, vemos nosotros que aquí se han preparado y se ha usado bastante lo que es microorganismo de montaña, también tenemos las jaboneras orgánicas, aquí tenemos una jabonera orgánica compost, y también tenemos las diferentes variedades mejoradas de algunos cultivos como tecnología, que se ha venido a implementar y acompañándolo como parte de INTA. Cuando hablábamos con INTA de la economía creativa, entonces el productor fue el primero que dice aquí, ahí quiero estar yo, en esa economía creativa. Y sí vemos que él lo va logrando, por ejemplo, hace poco estaba sacando la producción y vendiendo la producción de papáeja, entonces después pasó a la producción de guayaba, producción de yuca, ¿verdad? Y vemos que él siempre está con esa economía creativa, y lo otro es que de esta parcela él ha logrado sacar otras cosas, o sea, comprar terrenos, animales, porque él viene y dice yo quiero salir adelante, entonces implementa lo que es la economía creativa. La cosecha nunca se termina aquí, pero miramos que tengo ese esposito, porque los limones, terminó la papaya, la guayaba no tiene este, la guayaba es como, le corta y sigue floreciendo, entonces no tiene, ella siempre está dando, si es el chagüite también, el limón castillo se mira que también, este igual es, usted no mira que este está cargado y está floreciendo, siempre es una cosecha, todo es que no le falle el agua, si el agua se le falla, si deja de producir, lo que quiero es seguirla mejorando, seguir buscando más variedad, el palito más resistente, porque hay arbolitos que no es muy adaptado a la zona, pero eso es lo bueno que le digamos que las demás personas también pongan interés, lo cual es que tienen mejores recursos, tienen tierra, tienen agua, solo lo que falta es la voluntad, la mano de obra. Como institución también, bueno, ya se están generando algunas variedades, entonces, bueno, esas variedades poco a poco las vamos a ir haciendo llegar, con el propósito de que la finca, bueno, llegue al punto de estar diversificada de manera general, y que de esta manera, bueno, el productor tenga diversos ingresos, y aparte de tener diversos ingresos, también que eso sirva de ejemplo, también a productores aledaños, para que también ellos vean mejorando también los sistemas de producción, se requiere también inversión económica, y entonces, bueno, de que ahí va también la adopción, pero ¿qué pasa? Hemos tratado de hacer llegar algunas tecnologías apropiadas a corte al sistema de producción, y bueno, eso nos ha ayudado mucho a que, bueno, el productor se apropie, implemente, y que al mismo tiempo también, tanto el productor feed, como también los aledaños y otros en el municipio, bueno, vayan enamorándose también de determinadas tecnologías, y de esta manera sigan adelante. Durante esta semana se desarrollaron muchas actividades, donde estuvo la participación de nuestros productores, a continuación vamos a ver cuáles son las noticias que se desarrollaron durante esta semana, vayamos a ver el segmento La Agronoticia. Rivas fue sede del primer Congreso Agropecuario de Reconversión Tecnológica 2019, y la cuarta Feria Ganadera, esto con el objetivo de compartir con los productores innovaciones a nuevas tecnologías para producir. Vamos a estar compartiendo conocimientos de todo el sector. Todo esto partió de una idea, partió de un sueño, partió de una esperanza, que hoy está dando frutos. Producimos, producir, transformar, pero transformar y producir con calidad, con inocuidad, y también la comercialización. ¿Qué nos falta? Sí, pero seguimos trabajando, pero seguimos avanzando, y porque seguimos creciendo. Los que participan estarán conversando, intercambiando información que nos va a realimentar en el esfuerzo que cada uno hace, según su propia naturaleza, para aportar para el bien el desarrollo de nuestro departamento. Trae la nueva modalidad, lo nuevo que se está haciendo en producción, y en diferentes rubros, entonces esa parte es la que vamos a absorber, con esta charla, y después implementarla. Es muy importante, sobre todo, las conferencias que se están dando. En este caso, hay un tema principal para los productores, tanto agrícolas como ganajeros, que es en el caso de los risobios y las micro risas. Ven, que estas son alternativas de bajar los costos de producción, y tratar de, el medio ambiente, tenerlo un poco más sano. Nosotros le damos gracias a nuestro comandante, porque está preocupado por la producción, y nosotros estamos adoptando todas estas medidas, porque nos benefician en estos momentos, que todos están encarecidos los agroquímicos. Y en cada evento que nosotros andamos, algo aprendemos, y lo echamos a andar. En reconocimiento del trabajo de las madres productoras, se llevó a cabo un foro de innovación y creatividad en la producción agropecuaria. Participando en conjunto, resaltando este gran esfuerzo, esta creatividad de la mujer nicaragüense, de la madre nicaragüense trabajadora y productora. Así que, el día de hoy están reunidos aquí, para darnos a conocer, para presentarnos todos estos productos que han estado elaborando, que siguen transformando, y que seguimos avanzando en la cadena productiva, en el mejoramiento de la cadena, y esto nos ayuda a nosotros, los capacitamos en llevar nuevos conocimientos, a los que no vienen, para llevarlo a transmitir allá. Y estos espacios, pues, nos han llevado también a recrearlos, a salir de donde vivimos, que solo hay trabajo y trabajo. Entonces, aquí, pues, ya llevamos otras orientaciones. Yo me siento alegre, feliz, de estar aquí, conocer más compañeras. Se presentó el plan de trabajo para el intercambio de conocimientos y tecnologías agropecuarias con productores del ciclo agrícola 2019-2020. Este plan contempla 20 líneas de trabajo con la realización de diversas actividades. Presentar a ustedes, a la familia productora, 20 nuevas prácticas y tecnologías que les van a permitir incrementar su productividad. En esta reunión de trabajo, queremos exponerles, explicarles a los pequeños agricultores cuáles son las diferentes rutas de apoyo que este año ellos van a tener para seguir produciendo sus tierras. El mensaje que les doy es que siembren, que cosechen, porque eso es lo que tenemos que tener, la economía, que no siga la economía baja en Nicaragua, que superemos a las mujeres, que superemos a los productores, que trabajemos, sembrar, cosechar y trabajar también. Arroznica es con la iniciativa de contemplar el uso de tecnologías modernas y sistemas de información geográficas, meteorológicas, agrícolas. Esta es una aplicación móvil con el objetivo de mejorar el manejo y calidad del cultivo agrónomo. Estamos enfocados en cuatro temas principales, lo que es la fertilidad, el calendario, la guía y meteorología. Entonces el productor tiene esta información en una sola aplicación. Nicaragua tiene vasta información de todo lo que es la parte agrometeorológica, de lo que es la parte de suelo, geográfico y todo. Entonces lo que buscamos es cómo esa información llega de manera eficiente y sencilla al productor. Un momento histórico, un paso pequeño, pero yo creo que va a tener un impacto enorme en el futuro. en lo que se refiere a la promoción de la producción de, claro, el primero, arroz secano, en el futuro yo creo que también para la producción de otros granos básicos. Y hoy día con ese mecanismo de aplicación móvil, utilizando la tecnología para que en el futuro los productores puedan utilizar las informaciones a través de ese sistema que le va a ayudar mucho para ayudar a elevar la productividad también con solucionar ese problema como plagas, como sequía, etc. A como Wendy lo mencionó al inicio, estamos en la edición 225 de su programa Cultura Agro Innovando con Voz, nosotros llevándole las experiencias, las tecnologías y las prácticas agropecuarias. Y no sé por qué, Wendy, pero en el mes de mayo siento como que es un mes más movido, más alegre y sobre todo que todo se aprecia mucho más verde. Por supuesto, Pedro, es a causa de las lluvias. Podemos observar los campos más verdes, encontramos flores, encontramos que todo cambia en el campo, todo cambia definitivamente de color. Y por supuesto, acordate de que este mes tuvimos varias celebraciones, entre ellas el 15 de mayo, que es la celebración a San Isidro Labrador con el inicio de las lluvias. Luego tuvimos la celebración del Natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres, nuestro héroe patriótico Augusto Sandino. Y luego de ello, el 30 de mayo, las celebraciones a todas las madres nicaragüenses. Sobre todo eso, ¿verdad? El 30 de mayo que se celebra el Día de las Madres Nicaragüenses. Nosotros queremos hacerles una invitación especial para que todas las madres disfruten de este día, para que pasen en familia. Sobre todo esas madres que nos han apoyado a nosotros en el programa de Cultura Agro, las técnicas del sistema de producción, consumo y comercio, nuestras líderes también, en sí, todas las madres y todas las que día a día trabajan o en pro de su familia. Bueno, ya lo dijiste todo, Pedro. Nosotros queremos despedirnos desde este lugar agradeciéndoles a todos ustedes por habernos sintonizado. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales y volver a ver este programa en las repeticiones del canal 6 y el canal 15. Pero también pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube INTA Nicaragua. Nos vemos la próxima semana contándoles nuevas experiencias, nuevos testimonios y sobre todo el buen uso de la tecnología agropecuaria. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!